Hola a todos, ¿cómo están? Estamos de vuelta, andamos de los desaparecidos, el cambio de casa nos estuvo ahí muy ocupados, por eso aquí todavía está sin organizar nada, pero hoy vamos a ver a la selección Sub-23 nuevamente que se enfrenta a República Dominicana por los Panamericanos. Sí, es importante el triunfo acá, o sea, ya aseguramos el primer lugar, pero para la confianza hay que ganar, vienen hartas caras nuevas este partido como ya estamos clasificados, así que hay que seguir puliendo los que estaban en la banca. Sí, vamos con todo, sin camiseta porque además es frío, está helado aquí. Vamos Chile, vamos. Vamos floco, ya aseguramos el primer lugar, pero hay que ir por más, por más. ¿Qué abre primero? Uy, se dan pearon, ya bien. Vamos, vamos, vamos. Dale, 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 ven pizarra se metiendo. Bien, 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 ya, centro primero. ¡Centro! ¡Muy bien! ¡Cesar, pese, va! ¡Vamos Chile! ¡Vamos, cabrón, qué bien! ¡Qué buena, cabrón, muy bien! ¡Bien César, Juan, bien César! ¡Bien César! ¡Sashe! ¡Sí! ¡Muy bien, cabrón, muy bien! Que ganar este partido, aunque sea que ya tengamos el primer lugar asegurado, hay que ganarlo, hay que ganarlo. ¡Está bien, habitado! ¡Centro! ¡Volando! Cualquiera de los dos, llevaba el César Fuente y llevaba el Pizarro. ¡Bien, cabrón! ¡Muy bien! ¡Ya! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Dale, bien, 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 bien! ¡Se dale! ¡Ay, qué bien! ¡Gol! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien cabrón! ¡Gol alto! ¡Gol! ¡Dos chiles, vamos! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Qué bien, cabrón! ¡Muy bien! ¡Dale, qué hacen! ¡Ahora cortaron! ¡Vamos a derrarle! ¡Pense que no le iban a pegar nunca! ¡Ahí! ¡Bueno, en base! ¡Bien! ¡Cómo le ganó al defensa ahí! ¡Ay, yo pensé que se lo iban a bichar! ¡Qué bien! ¡2-0 señores! ¡2-0! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya, buena! ¡Dale, mira! ¡Bueno, buena! ¡Qué bueno, qué buena! que muy mal posicionado bien muy bien que bueno se pase entremedio y también así si se hace también seguir más sale por la selección también el primer tiempo señores 2-0 va ganando chile con fuentes y alfaro los goles jugando súper bien chile ha tenido más oportunidades de gol pero con dos más ojalá que vengan más por el segundo tiempo república dominicana prácticamente no ha llegado se han visto bastante rápido así que vamos con más goles vamos vamos chile unos dos más hola el bicho el bicho que bien yo como que me muevo pensando en que puedo mover el balón así con mi cabeza así lo que bien dicho adiós pasa 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 puta el sol no No, 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 no. Ya, pasó, 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 bien, 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 ya dale monito. Ay. Azul, no. Uy, yo pensé que se lo había dado el que enganchando. Ni se entra ni al arco fue la pelota, monito. Ya, no importa, vamos, vamos, vamos. Que pase, ya lo habían puesto. Bien, muy bien. Eso. Pasó, ya. Bien. Dale, dale, solo al faro. No, está adelantado, está adelantado. Ay, era tuyo nomás. Ah, el faro. ¿Por qué no hay que jugar al arco? Le faltó confiar. Tenés la cancha libre. Tenés que ser egoísta nomás y pegarle al arco. Ay, el faro por querer dar el pase todo el rato esperando a los monos. No, estaba solo y él tenía que haber definido. Estaba solísimo. Ay. Y eso que era un buen compañero. Tenías al solo para pegarle al faro. Porque es un buen compañero. Porque es un buen compañero. Porque es un buen compañero. Y nadie lo puede negar. Ya, ahora sí. Dale. La Revena, estudio. Estúyos. Estúyos. Ay. Atrás, atrás, atrás. Gol. 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 Gracias, Dani. Muy bien. Gol. Gol. Cuando pensamos que se lo echaba a la vena. Sí. Y fue una jugada. Yo no lo sabía porque no sabía si iba a entrar la pelota o no cuando iba en el aire el cabezazo de Asadi. Muy bien, Carlos. Muy buena jugada. Muy bonita jugada. El bicho. A la vena. Y Asadi que terminó la jugada por el otro lado. Ahí lo hicimos ya valimos. Sí. Cuando venía el cabezazo para acá yo pensé que se iba afuera porque como pasó por arriba el arquero. La vena se acomodó muy bien. Y pum. Qué buena. Bien. Muy bien, Asadi. Eso es. Pueda dar confianza y dar más goles. Bien, Asadi. Bien. Estos son los cabros que tenés que tener en la selección adulta, Berisso. Berisso out. Que Berisso se vaya a la adulta, por favor. Contraten a Berisso. Contraten a Berisso, por favor. Oh, Berisso no se vaya. Ay, la amarilla. Bien, Asai. Me alegro por ti. Me alegro por ti, Asai. Blanco, rojo y azul. Y una estrella en la cara. Donde quiera yo voy, con la cara pintada. Es lo único que podemos ganar porque la adulta gusta que damos la cacha. C-H-I. C-H-I. L-E. L-E. C-C-C-C-C-L-E. L-L-L-L. Viva Chile. No, mira, se va solo. ¿Por qué va solo ese? ¿Por qué se va solo? No. Bien, Brian. 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 Chabadón. Bueno, una chica en realidad. Muy bien, Brian. Queraso. Uy, mirá, Falarco. Un disparo de lejos. Muy bien, Brian. Atenti. Atenti, Brian. Bueno, bueno, bueno. Ahora sí, bonito. Ahora sí. Solo. ¡Bien! ¡Gol! Llegó el cuarto, señores. 4-0. Gol de Montes. ¡Qué bien! ¡Qué buena jugada hicieron! Muy bien. ¡Qué bonito gol! ¡Aos cabros! Menos mal. Frente al arco, sin alquero, lo hizo Montes. Muy bien, muy bien, muy bien. Sí, tenía que hacerlo. Muy bien. Quedó solo. Muy bien. Muy buena jugada, Chile tocando muy bien. Se ven conectados, que es lo importante, así que... ¡Bien! ¡Ay, futuro! A un chápatrick. Y a ver si quiere hacer el arquero y sería volante. ¡Bien! 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 ¡Bien bonito! ¡Gol! ¡Bien futuro! ¡Gol! ¡Bien! ¡Qué bien! ¡Muy bien, cabros! ¡Vamos! ¡Qué goleadas, señores! ¡Gol! ¡Qué goleadas, señores! ¡Bien! ¡Terminó el partido! ¡Muy bien! ¡Compleo la superioridad de Chile! ¡Jugaron súper bien! ¡Se conectaron! ¡Se encontraron buenos goles! ¡Buenas jugadas! ¡La verdad! ¡Puntos altos! ¡Hoy hay varios! ¡Muy bien! ¡Muy bien la selección! ¡Por favor, llamen a Berizo a la adulta! ¡Por favor, llamen a Berizo a la adulta! ¡Oh, Berito no se va! ¡No se espera Estados Unidos en la semifinal del miércoles! ¡Así que ahí vamos a estar reaccionando la ruta! ¡Nos vemos! ¡Vamos con todo por la medalla!